Lunes por la mañana, a una brisa del momento, 100 razones para estar contento y mucho agradecimiento. Sin embargo, aquí me encuentro, por estos lados de la Pascua, camino a un lugar, una pequeña celebración así, de lo que había llegado a los primeros 100 suscriptores, de los cuales estoy muy agradecido a ustedes, gracias por ese pequeño apoyo, que estoy seguro que te dan más decepciones. Con ustedes, yo soy Gustin Gómez, vamos a hacer ya, y nos vemos en un rato. Una cosa que se me olvidó decirles, es que también estoy celebrando los 130 de CosTV, esa parte fue lo que me faltó decirles, continuos. En esta ocasión voy a un lugar, por el tipo Las Ciceras de Cacerosa, seguramente ya lo han visto, si me siguen en Instagram, es porque vieron este pequeño video, y aquí vamos a montarlo un poquito más, un poquito más extendido, y en aquel momento había cosas que no estaban a la venta y que hoy en sí ya están, por ejemplo, lo que les voy a mostrar, y también algunas cosas para comer. Hay hambre en el penal. Marrón o con leche? Marrón? Ah, con leche o marrón? Con leche, con leche. Con leche. Se bloquearon. Y por aquí hay gente robando lo que viene aquí en Guayoyo Express, vamos a preguntarle qué tal les parece el café que hacen y los pastelitos. Buenos días, invitándonos a toda la población de Valle de la Paca, que vengan y prueben los pastelitos andinos y el café. Excelente, es el liger y sabor. ¿En dónde en Guayoyo Express? Guayoyo Express, que era cerca del terminal, diagonal y canceroso. ¿Qué tal les parece el café de Guayoyo Express, amigo? Sí, excelente. Y bueno, después de que esperamos que nuestro compañero aquí presente se desocupara, quisimos contestarnos algunas preguntas. Y una de esas es, ¿qué es el menú de café que ofrece Ángel? Bueno, aquí ofrecemos el menú de los cafés que conocemos aquí en Venezuela, que son con leche y marrón, conocidos internacionalmente como latte o latte y capuchino. Bueno, también tenemos latte de vainilla, el café expreso, el original. También contamos con los, vamos a contar con el capuchino con chantilly. Y batidos de café, próximamente. Y bueno, el café que conocemos todos es de Guayoyo, pero claro, de máquina, que sabe mucho mejor que cuando lo hacemos en la casa. Y vamos a ir metiendo varias especialidades en el café, a medida que vayamos mejorando. Ya por ahí se vienen los bombones, los barraquitos. Y estamos, como quien dice, poco a poco, pero mantiendo la calidad, pues. De paso en paso. ¿Apuntas a un público en particular? Apunto a todo tipo de público. Y para no entrar en detalle, la gente, como quien dice, de clase alta, clase media, hablo en nivel económico, para que todo el tipo de público pueda adquirir un buen café. ¿Cuál es el café, la marca en particular con la que más trabajas? La marca en particular con la que más trabajo siempre ha sido San Salvador. Ahorita estoy trabajando con Arauca. Pero la verdad que las dos marcas son excelentes. Me han salido muy bien. Y bueno, trabajé anteriormente con Chamarrero. Tengo tiempo sin trabajar con ella, pero cuando trabajé con dicha marca, muy buena también. Los recomiendo. ¿Qué más ofrece aparte del café? Aparte del café tenemos, vamos a tener sándwiches. A partir de mañana, 5. Sándwiches sencillos, dobles. Ahorita tengo ya disponibles pastelitos de jamón y queso. Jamón, mozzarella, carne, pollo, salchicha con queso. Hay variedades en el pastelito. También tenemos jugos naturales, parchita, guayaba, lechosa. Para ese público más fitness. Y bueno, refrescos, dulces, dulces a buenos precios. Y bueno, los guiores en general. Para que una persona que se guarde, no tengo ni nada para que en mi casa. Bueno, aquí está. Y a buen precio. ¿Qué le dice a la gente, seguidores de mi canal? A todos los seguidores del canal de mi compañero aquí, Agustín. Bueno, que sigan viendo sus videos. Tienen buen contenido. El hombre va al grano con su video. Y ya el chamo, ya va por los 100 suscriptores. Y bueno, va subiendo. Va escalando. Como quien dice, poco a poco, pero manteniendo la calidad. Y bueno, los recomiendo que se suscriban a su canal en YouTube. Soy Agustín Gómez. Y bueno, los invito a que vean sus videos. Para que conozcan más de lo que es Valle de la Pascua. Y otros sectores afuera de Valle de la Pascua. ¿Ya activaste alguna red social para Guayoyo Express? Ya activé la red social. Ya estamos montando las fotos. Se llama, así como dice, Guayoyo Express. Como suena, Guayoyo Express. El Express con las dos S al final, como se escribe. Síganme por Instagram y por Facebook ya la vamos a estar activando. También una página especialmente para que vean nuestros tipos de café, desayunos, bebidas, etc. El arte late. Y bueno, el arte late, que es el diseño de los dibujos en el café. La cereza del pastel. La cereza del pastel. Y por aquí, para celebrar los primeros 100 suscriptores, me llegué a Guayoyo Express. Y miren, con una torta muy particular. Esta se llama torta de moca. Los que conocen de café, que conocen de moca chino. Los que conocen de moca chino. Sabrán, se harán una idea más o menos a qué sabe. Bueno, esta torta en particular. Damos celebración a estos primeros 100 suscriptores. Y que me encuentro muy agradecido por cada uno de ustedes. Gracias a Cristian, que es un excelente barista. Y también se destacan muchas cosas, muchas áreas. Y bueno, vamos a... Dar la primera prueba. Aquí tenemos para acompañar también un café. Este se llama... Lleva con el nombre de cappuccino vainilla. Una especialidad de aquí de la casa. Y después de disfrutar esta torta, acompañado de Cristian, en Guayoyo Express. Nos despedimos. Entonces, hasta luego. Ya saben que si te ha gustado, hámelo saber con la señal de costumbre. Y no olvides, déjame tu comentario. Y si quieres saber dónde queda, bueno. Allá está Alán de Caceroso. Muy conocida aquí en medio de la Pascua. Más adelante está el terminal. Así que si acabas de llegar a la Pascua. Y lo primero que te quieres tomar es un café. Dele al lado izquierdo y llega hasta acá. Donde está este tordo naranja. Y aquí lo encuentran aquí a Cristian. Mucho gusto. Saludos, hasta luego. Gracias.